Legendario guardián de la Bahía de Jaua, centro cultural hoy día que atesora rica historia en sus salas. Esta es la capilla, es uno de los lugares más visitados o lo que viene buscando casi todo el visitante. La capilla fue la primera en toda la región. Aquí se hacían todo tipo de ceremonias, las misas, las bodas, los enterramientos. De hecho, se muestran huesos humanos que fueron encontrados en las restauraciones, en las excavaciones a la hora de restaurar el museo, como que hubo su enterramiento aquí. Referencia obligada cuando se habla de la fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jaua. Ahora mismo usted está hablando de la leyenda de la Dama Azul. ¿Hay alguna posibilidad de que nos encontremos nosotros algo extraño por aquí relacionado? No la veremos en ninguna esquina. Bueno, las fotos han salido de día, pero ella salió en la noche. Espera la noche, no venga. No, no. Es igual que hizo el alférez, que él quiso ser el valiente. De hecho, se cuenta la historia de que está ingresado todavía en un manicomio. Debe haber muerto ya con tantos años. Más allá de la fortaleza y vida en el castillo de Jaua, la forma de convocatoria es habitual. Atención niños y niñas del castillo de Jaua. Desde las nueve y media de la mañana estamos presentando acá la actividad Mi Valle Ollita Verde. Esta mañana juegos, canciones, payasos, venta, promoción y venta de libros y juegos con el Inder. Además de otras opciones que le estamos ofertando acá en el Parque del Castillo. Hoy nos está visitando además el programa Tévere. Per la visión con nosotros hoy. La agrupación de teatro La Fortaleza tiene espacio permanente en la comunidad, donde suelen ser los pequeños los mejores receptores del arte. Es muy importante la presencia del Inder en la comunidad, simplemente por la salud, los niños que están ociosos, que están en sus casas, que hay jóvenes que no están trabajando, que no están estudiando. Y se incorporan con los profesores en las actividades que hacemos, actividades deportivas, competencias, eventos. Eventos que también los reportamos para el Inder Municipal de Sin Fuego, en competencias de copas, de fútbol, de béisbol. Y siempre ha sido satisfactorio para ellos porque solamente lo que tienen aquí es la pesca. Y ya a través del Inder tienen otras opciones. Proyectos socioculturales pretenden animar la vida en la comunidad o Consejo Popular Castillo Zen. Son tiempos complejos, pero la voluntad es mejorar la existencia. Tenemos un ranchón que también nos ha costado tremenda lucha. Llevamos tres meses para echarle un piso de piedra, pero bueno, queremos, porque queremos esa área y recuperarla como un área de recreación marinera. Porque es la cultura que realmente tiene este pueblo. Y entonces esa área de atrás, que está en el Caletón, que tiene también los manglares, porque todo eso va conjuntamente con una educación ambiental comunitaria. Porque nosotros estamos luchando por una sostenibilidad, pero sin educación no hay sostenibilidad, no hay futuro. Y entonces esa área es para aprovecharla en ese sentido. Barrio de pescadores, de gente laboriosa donde Sin Fuegos protege su historia, tradición, cultura, economía. Este jueves 23 de agosto a las 12 y 30 del mediodía. Más detalles en el programa Teberén el Barrio. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.